Horóscopo de Leo para hoy, lunes, 17 de abril de 2023. Económicamente, tendrás una buena oportunidad frente a ti, Leo, es importante que la aproveches. Debes profundizar más en tu trabajo, se te está escapando algo importante. En el amor, tendrás que elegir mejor tus compañías y vigilar a quién cuentas las cosas si quieres evitarte conflictos. Algún problema del pasado puede salir a relucir, es mejor que lo dejes pasar. Tendrás que armarte de paciencia ante las discusiones familiares, pero ya pasarán. El panorama sentimental va a ser inmejorable, te lloverán las opciones. Por la salud, te vendría bien hacer un poco de ejercicio, necesitas descargar adrenalina. Es posible que en este día te sientas con algo de melancolía, pero se te pasará. Es el momento de buscar nuevas formas de cuidarte y mantenerte en forma. Corres el riesgo de estresarte por el ritmo de vida que llevas, procura descansar. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.